Muy buenos días a todos y a ustedes. Pues Elvia, acompañándolos, estuvimos ayer en el sepelio, una bonita oración del Padre Dubán en la iglesia de Belén, y acompañando a toda la familia del pequeño, Elvia. Sí, señor, todo muy duro, mi papá muy triste, mi mamá muy triste, mi hermanita muy triste, todo, todo, la familia muy triste. Pero bendito sea Dios, tengo que echar para adelante porque qué más se puede hacer. Sí. Ya es un angelito del cielo, pues allá estarán cuidándonos mismos a nosotros. De... Bendito sea Dios. De los hermanos sobrevivientes, ¿qué va a pasar con ellos, Elvia? ¿Cómo así? ¿De los sobrinos? ¿De los sobrinos? ¿Van a regresar a su casa? ¿De los sobrinos? Sí, claro, ellos llegan, pero no en el mismo sitio, mi hermana se cambia de apartamento porque es imposible, es muy duro ahí llegar y recordar todo, ¿no? Sí, claro. Pero ya hay cambio de apartamento, ya lo quité de ahí. Claro. Elvia, al momento en el que ocurre esta triste situación, su hermana Milena, ¿ella dónde se encontraba? Pues ella estaba en Cali sacándole unos exámenes a mi hermano que está en el hospital porque lo que pasa es que mi hermano tiene cáncer, ¿me entiendes? Entonces le mandaban unos exámenes para que mirara a ver si la podían operar allá o si no la operaban para arriba, para para Bogotá, porque no sabían cómo era la vaina o cómo era la situación o por qué parte podían operar a mi hermano, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, en ese momento, pues que ella se fue para allá. Pero antes de ese, antes de eso, con Marte, en la noche nosotros fuimos que fue mi hermana Sandra, mi papá, mi persona, a ir a sacarlos allá, pero el señor no nos hizo abrir, eso fue como a las 10 y media de la noche. Llamamos al cuadrante 13, que fue de 10 y media a 11 de la noche, hasta las 12 y media, lo llamamos, le gritamos, le golpeamos esa puerta, y la señora doña de casa no fue capaz de decir, venga, tenga, ¿qué pasó? Bueno, señor Jaime, baje, ¿qué pasó? Mira, tiendas un cunar, no fue capaz. Y le golpeamos y le golpeamos, no, quítese de acá, quítese de acá. Le dije, Jaime, pásame los niños, pásame los niños. Mi hermana Jaime, pásame los niños, ¿por qué? No, él estaba bien, él estaba bien. Entonces, como la doña de casa no fue capaz de decir, venga, ¿qué pasó, Jaime? Yo le dije, no, nada. Llamamos al cuadrante y el cuadrante tampoco, ¿sabes qué le dijo el cuadrante? El cuadrante dijo, pues, al parecer, miró la casa y dijo, no veo señales de nada, no veo ni siquiera un niño llorando. Yo le cuento, yo misma le dije, usted va a esperar que haya un delincuente, o va a esperar que haya una muerte para poderles entregarlo. Dicho, dicho, al otro día, ese señor mandó a los niños a estudiar. Normalmente. Cuando los niños volvieron a mediodía, ya golpeaban y golpeaban en contra de nada, que no habría ni nada. Entonces, mi papá le dijo, abuelo, mi papá no está. Mi mamá dijo, ¿qué es el almorzar? Pensando quién, quién estaba. Y espere, y espere, pasaban las tres, las cuatro, las cinco, nada. Entonces, cuando mi hermano le dio por eso, andaba a preguntar. Entonces, cuando ella rompió el vidrio, con un palo, la mano, yo me comió qué hizo. Y abrió, pues, cuando vio el desastre, era de todo. Que todo vio el desastre, para no comentar más, porque yo me quise a mí, recorre, todo eso. Elvie, decir que la noche anterior, ya ustedes presentían algo difícil. Sí, señor. Mire, el martes, en la noche, mi papá llegó acá a mi casa, todo preocupado, llorando, golpeándome, diciendo que jamás me había llevado el niño. Porque ese muchacho, había ya amenazado a mi hermana antes, porque no le mandaban plata, 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 plata. ¿Sí que entiendes? Y tras de eso, mi hermana le había dicho que, que como así, que plata, plata, entonces nosotros habíamos llamado ya al cuadrante, al cuadrante, no, no quiso tener cuidado. El cuadrante, tres hasta el medio, el número y todo. Y dijo que, que no, que no le pida ayuda, porque no había nada, llorando, ni más. Entonces, casi eso, me fuéramos escuchado, o me fuera hecho, venga, señor, vaje, señor, por favor, vaje, o le fuera hecho la dueña de casa. Ahora es la puerta, porque una dueña de casa tiene que tener una llave, por la que muchos tenemos. Pero ninguno, ni el cuadrante, ni la dueña de la casa, no nos quiso forzar la atención. Si ese cuadrante lo fuéramos, fuera, 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 abierto a esa puerta, mi sobrino se hubiera vivo. Mi sobrino se hubiera vivo. ¿El niño cuánto duró con los abuelitos? ¿Y el papá los retiró cuándo? No, 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 lo que pasa es que mi papá, lo que pasa es que mi guiño, el cuñado, tenía el niño, ¿sí me entiendes? Y nosotros fuimos a que mi guiño le pasara a los niños, que pasara a los niños, que pasara, que nos dieron los niños porque mi hermano, mi cuna jaya, todo malo, todo, yo no sé, todo desesperado, todo raro, yo no estaba como todo, entonces nos fuimos nosotros en la noche, en la noche, para que nos enterara los niños, y no nos quiso, no nos quiso, y el cuadrante tampoco nos colaboró, en abrir la puerta, en nada, en nada, en mi hermano, que no sé qué pasó, que me quedaba entristado dormido, que estaba, no sé qué pasó, pero no solamente dije, no podemos hacer nada. Elvia, ¿cuánto duró la relación entre Jaime Eduardo y Milena, su hermana, cuántos llevaban ellos juntos? Catorce años. ¿Se conocieron en Ibagué? Sí, señor. Pues, muy lamentable, muy lamentable, acompañándolos, Elvia, ayer estuvimos en el sepelio, muy bonito, fortaleza la familia, y a su hermana, Elvia. Sí, señor, de momento está, pero, ¿qué podemos hacer también, mi hermanita? Dios, muchas fortalezas. ¿Ella se regresa a Cali o Ecuador, o se quedará en Ibagué? No, no señor, ella está acá con los niños, ella está acá, estar acá, preciosa, ella está acá, porque lo que tenía que hacer allá, no, y también es de mi hermana, pero, ella ya, tiene que quedar acá con mis hijos, con los sobrinos. Los vecinos dicen que Jaime Eduardo, vendía arepas, y que, era como muy apegado, muy apegado al niño, que era una persona como pacífica, ¿qué pudo haber pasado? Pues yo no sé, porque prácticamente, él no molestaba con nada, y los vecinos, él era muy diferente a los vecinos, y él era, y usted le decía, buenos días, buenos días, y usted le decía, ay, no me mire, no lo miraba, pero una cosa era como, dice el cuento, una cosa es, en la casa, y otra cosa afuera, ¿tú lo entiendes? Sí. O no, como dice el cuento, un corazón, o menos dicho, es que, nos volvemos por eso, y no sabemos. Bueno, exactamente, el recuerdo. Elvia, muchas gracias, y acompañamiento. Buenos días, muchas gracias, por el llamado. Gracias.